Nada más y nada menos que Cumbia 5 y con el gran John Kelvin. ¿Cómo está? De pego para esto. Estoy feliz, contento de poder deleitar mis ojos lindos. Ay, qué lindo. Tremendos ojos que tienes, hermosa. De verdad que aquí en Trujillo cada chica nos sorprende a nosotros cada vez que venimos. Pero cuéntame, ¿han venido a nuestra ciudad para la Feria de Virú, la Feria de la Ciruela? Exacto, hemos venido, vamos a poder deleitar toda la cumbia de antaño, la cumbia de ahora, que es lo que la gente quiere, lo que la gente pide. Y no venimos con la mano vacía, venimos con el disco, la última producción de Cumbia 5, los originales de John Kelvin, para poder regalarle a toda la gente. Y decirle que es un sello original, es un disco original, no a la piratería, no apoyen a la piratería, siempre consuman producto original. Y sobre todo, las facilidades que nos da el mercado ahora es encontrarlo a muy buen precio, no lo estamos encontrando a dólares como se hacía antes. Ya no, para nada. En este caso, Cumbia 5 lo regala. ¿Y te lo regala a ti? ¡Ay, qué emoción! Y la voy a llevar y voy a sacar pica a mi compañera que se llama Vanessa Morín, conducimos dos chicas, se programa. Y sigue. Para ella, para Vanessa. Vanessa Morín. Un beso para ti, Vanessa. Miene como dos metros la sinvergüenza, pero ¿qué hacemos? Igual, cuéntame, cuéntame, ¿cómo va ahora, cómo va ahora, cómo va ahora el grupo? Se vienen con hartas presentaciones, ya terminamos la temporada de verano, ¿cómo vamos? El año pasado nos fue muy bien, nos fuimos a Canadá, estuvimos en Argentina, nos fue muy bien. Ahora este año que pensamos regresar a Canadá, Argentina, Bolivia, Ecuador, y ¿por qué no a Europa? Estamos en conversaciones para ir a Europa. Estamos con los chicos también de la agrupación, que han venido el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Memo López y soy vocalista de Cumbia 5. ¿Cuánto tiempo en el mundo de la música de la cumbia? Trece años, exactamente. Trece años, y dime, ¿cómo te sientes? Hay muchos temas alrededor del mundo de la cumbia, que uno hace eso, que uno hace el otro. ¿Tú crees que es más importante destacar el talento, que en los diarios debería salir eso y otras cosas, no? Por supuesto, acá todos los muchachos tienen un talento innato, y lo demostramos siempre en los escenarios a los que subimos. Y nada, lo importante es dejar al público contento con la música que nosotros le brindamos, ¿no? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Cagua, soy animador de Cumbia 5. Oye, yo siempre he hecho el trabajo de un animador dentro del grupo de la cumbia, debe ser bien difícil, ¿no? Bueno, sí es difícil, pero con esfuerzo, con trabajo, con madurez también, y profesionalismo, uno llega a crecer como músico, como animador, como cantante también. ¿Cómo empezamos? Cuando entramos al escenario, ¿qué es lo primero que dice un animador? Buenas noches, ¿cómo está? Aquí Milita, gente de Trujillo, eso es Cumbia 5, los originales. ¿Tu nombre cuál es? Kenji. Kenji, ¿y tú? ¿Cuál es tu papel? Soy vocalista de Cumbia 5. ¿Cuánto tiempo en el mundo de la cumbia? Recién, recién estoy hace un año más o menos. Incursionando en la música profesionalmente, ¿no? Dime, ¿y qué tal el mundo? Porque tienen muchas amanecidas, muchos viajes, ¿estás casado, soltero? Sí, casado, un hijo. ¿Y tu esposa estará, pero...? No, justo, está por aquí también, está por ahí. ¿No venía también a chequear? Yo haría lo mismo, Johncito, yo haría lo mismo. Si tengo a mi novio que estaría acá, no estaría, pero como loca detrás, ¿ah? Pero a veces se aburren también, ¿ah? No me aburro yo. Mientras mantenga a mi esposito a bien, no me aburro. Somos los originales. Cumbia 5, John Calvin para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!